Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Necesito vino y que traigan a la banda Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate En lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me recen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se lleven el alma Que les den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me recen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Mándale una carta y que venga enseguida Mándale una carta y que venga enseguida Mándale una carta y que venga enseguida